Tú, mataste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo Amor de mentiras y amor de condones A la llores cuando me mencionas Tu amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no crees